Bueno, primero tenemos que saber cómo se desbloquea esta skin Para desbloquearla vamos a necesitar pasar el juego dos veces con Wang Gujin Pero usando como habilidad secundaria, digo, habilidades de jefe Estas las encontrarás con el sujeto que te da las habilidades de jefe Y si por ejemplo ya tienes 20 fragmentos pero no en concreto de una sola habilidad Puedes repartirlos y puedes cambiarlos por otros fragmentos en el botoncito que te pone una poción de abajo A cambio de 5 rubis puedes cambiar un fragmento y así obtener más fácil las skills de jefe o las habilidades de jefe Una vez portes una debes terminar el juego en modo difícil o superior Una vez cumplido esto debes usar otra habilidad de jefe distinta y hacer exactamente lo mismo Después de esto ya tendrás desbloqueado el logro y este skin Consejo, les aconsejo usar la habilidad que es la de arrullo de mandolina O sea, este es el bioma donde se encuentra el jefe que es el de las hadas y todo eso Ahí encontrarás este jefe Este jefe pues tiene una habilidad que es buenísimo con la cuarta habilidad de Wang Gujin Y con su segunda mejora que es que deja una marca que sigue haciendo daño a los enemigos ¿Por qué esto? Porque al hacer tanto daño a enemigos simultáneamente Pues empieza a lanzar rayos sobre ellos y hace que tengan extremadamente muchísimo daño Y esto hace que te facilite la partida Esto además de que pues también puedes usar la habilidad de jefe de Logan El cazarrecompensas Esta habilidad acercará a todos los enemigos hacia un simple punto Hacia un mismo punto por así decirlo Y luego que lances tu habilidad pues esta impactará a todos los enemigos Y entre más cosas que tengan más daño crítico y todo esto Pues más daño vas a hacer y será muy 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 bueno Estas son las dos habilidades de jefe que recomiendo para pasártelo Ahora voy a mostrarte las habilidades de jefe y curiosidades Bueno vamos a pasar el juego con Wang Gujin No importa su aspecto Pero pues obviamente nada más tendremos uno Y si eres ganador del concurso de Soul 9 Digo de Chili Room Pues entonces tendrás dos aspectos Pero bien Esta es la recomendación que hice Esta habilidad de jefe y esto Y vamos a probar y miren Hoberan le bajó básicamente 4 de vida a nuestro enemigo 5 si se fijan Por eso es tan poderosa Además tengo 25% en cuanto a daño en poder de Asura Después de haber pasado el juego con uno solo Tienes que usar otra habilidad No podríamos usar la misma ya que no nos la contaría con este logro Además de que según recuerdo pues Tienes que usar la dificultad difícil o superior Si se preguntan como desbloquear la dificultad difícil Pues primero tienes que pasar el juego en modo normal Y ya podrás usar otros métodos de dificultad El espejismo real es mortal Lo que les recomiendo es el difícil o el épico Y este logro viene acompañado de esta skin Voy a enseñarles el logro Aquí está Vestido medieval Te da 20 puntos Y este es el logro que se te va a desbloquear Y con esto Este skin Y bien Curiosidades Pues recomiendo que Pues lleven esto Que lleven esto Que es elonteveats Ya que pues te otorgará 490 monedas en total Si te tomas dos de estos Y ya tienes lo normal Y pues tendrás muchísimo Para comprar pues las cosas Y para la partida Como verán yo tengo mejorado Al 25% el daño La velocidad de ataque También la velocidad de movimiento Es bastante útil Ya que puedes esquivar balas al azar Así Incluso esquivando Avanza un poco más de Hacia adelante O hacia atrás Dependiendo hacia donde lo hagas Y bien Esto es todo lo que tiene esta skin Además de que Bueno vamos a la partida Para que vean Su verdadero potencial Básicamente Y vamos a ver Que tan bueno es En el espejismo real Vamos a usar La habilidad de Logan Primero Porque pues ya la traía equipada Y miren Acercamos a todos Y luego lo atacamos Y pum Hace daño a todos Al mismo tiempo Y básicamente Los asesina Como verán Nada menos que de un enemigo Y así de poder Hacer esta habilidad También otra habilidad Que les recomiendo La segunda habilidad Ya que duplica El golpe Pero Entonces Estas habilidades secundarias Ya no serían tan útiles Me voy a dejar Bueno Voy a abandonar la partida Y ahora vamos a probar La habilidad de Mandolina Si es que así se llama El jefe Porque no recuerdo Muy bien su nombre Pero bien En cuanto al poder De De los seis reinos Les recomiendo El que a ustedes Les guste más Con el que más se acomoden Pero eso sí El de la vida Es bastante riesgoso Ya que pierdes Demasiada vida Y pues podrías morir En un mal momento Otra vez Fortificación También les recomiendo Eso de la vida Porque les ayuda muchísimo Pues lo tomo Ya que Ni modo de dejarlo Bien Bien Aquí Y les recomiendo Irse moviendo Así para que Los vayan siguiendo Los enemigos Y después miren Vieron Todos los que se acerquen Van a seguir Recibiendo daño Con otro estilo De habilidad O Esta cosita Que aparece En nuestra habilidad No serviría tanto Ya que no nos deja Este rastro Si ponemos Cualquier otro modo De habilidad Como este Miren Ahora vamos a ver Lo ven Ya no nos deja Tanto Tantas cosas buenas Pero bien Hasta aquí el video Porque ya lo estoy alargando Y Hasta la próxima Adiós Gracias.